Una pregunta que recibo mucho tanto en comentarios de YouTube al igual que en mi página de Facebook es cómo hacer para empezar a estudiar carreras relacionadas con el desarrollo de videojuegos. En México conozco mucha gente que se pierde a la hora de decidir a dónde tienen que ir, qué carrera tienen que elegir para algún día poder acercarse a la industria de los videojuegos. Si mal no recuerdan, hace algún tiempo hice un video sobre la industria de videojuegos en México, y no voy a mentir, todavía no mejoras, pero los esfuerzos nos están perdiendo y siempre depende de uno mismo hacerlo valer. Te recomiendo que veas el video para que veas lo que te espera, pero si en realidad te gusta esto, tú y yo sabemos que vas a hacer hasta lo imposible por lograrlo. Porque de esto se trata la vida, de luchar por lo que te gusta. Y créeme, México está lleno de talentos en cuanto a la creación de videojuegos se refiere, solo que la razón por la que no los escucha son dos cosas. En primer lugar, el malinchismo que hay en México, es decir, esa actitud negativa que tienen los consumidores para consumir el producto nacional, hace que muchas personas ni siquiera tengan el valor de salir y decir que se hacen juegos en México. Y es que es una de las peores cosas que tenemos miedo en el país, el miedo a hacer productos con temáticas nacionales, porque la gente inmediatamente las cataloga como malos productos. En parte justificado porque muchos desarrolladores abusan de eso haciendo malos juegos. Pero hay juegos en verdad que valen la pena la oportunidad. No por nada Taco Master ha vendido tantas copias, o el juego de lucha libre en verdad personalmente opino que era genial. Hace poco acaba de salir un juego de carreras del Chavo del 8, y el juego no se ve malo, pero la gente ni siquiera le da una oportunidad sincera a estas cosas. Solamente están enfocados en que todos los detalles tienen que estar mal, simplemente porque te ves como mejor crítico si lo haces. Algo así como lo que pasó con Duke Nukem Forever. Y esta actitud orilla a muchos desarrolladores a no salir a la luz. Tal es el caso de los desarrolladores independientes que la mayoría del tiempo prefieren, o preferimos, dirigir su mercadotecnia a lugares fuera de México, porque hacerlo aquí es mala publicidad. Tal es el caso de juegos buenísimos que están en desarrollo actualmente como Elliot Quest, Hereford Alicia, o Dragon Maze de mis amigos en Freedom Arts. En segundo lugar, la gente talentosa en México está muy ocupada trabajando como para salir a la luz pública. Mis antiguos compañeros de trabajo en CG Bot de Monterrey, o Illumnova en Playa del Carmen, son muchos de los mejores artistas de videojuegos que he visto en toda mi vida. O amigos de Game Love de Guadalajara, que igualmente son excelentes programadores de videojuegos, que trabajan muy duro como para tener tiempo extra y hablar de lo que están haciendo. Y así en todo el país, lo mismo pasa con la gran cantidad de estudios que hay en el DF. Pero, eso no significa que no haya conocimiento y una gran base de personas que estamos involucradas con el desarrollo de videojuegos en México. Igualmente no creerían el número de escuelas que hay para estudiar. El punto es que los desarrolladores están encerrados en pequeños lugares que tienen que llegar a tocar la puerta para que les abran. Así que si en verdad les interesa esto, en especial desde el ámbito local, los invito a dos lugares. El primero es el grupo Carapulta en Facebook, que creamos Jorge Suárez y yo, donde hay gente de la industria de toda Latinoamérica, al igual que de otros países. Ahí podrán pedir ayuda y se las darán sin ningún problema. Y la segunda es que vayan a la página de motordejuegos.net, quien también tiene su grupo de Facebook. El encargado de esta página, Phil, se ha dedicado años completos a analizar la industria local y a ayudar a centralizar toda la información del país en esta página. Creanme, no van a encontrar mejor página para esto que Motor de Juegos. Actualmente acaban de sacar el reporte de la industria del 2013, que les dirá absolutamente todo lo que tienen que saber de manera actualizada sobre la producción de videojuegos en el país. En esta misma página encontrarán una lista de todas las escuelas del país que tienen ya sea estudios especializados en el desarrollo de videojuegos, como por ejemplo el SAE en la UNAM o la Universidad de Morelia, quienes están haciendo un formidable trabajo, creanme. También hay universidades con estudios especializados en videojuegos, como en 3DMX, que fue donde yo estudié, un curso de seis meses hace algunos años, el cual recomiendo bastante. O también la Escuela de Artes Digitales. Igualmente encontrarán universidades en todo el país vinculadas con habilidades que les servirán para convertirse ya sean en artistas, en programadores, en diseñadores gráficos o en cualquier otra profesión que sin duda puede ser suficiente para estar más que preparados. Los invito a que se informen antes de entrar en cualquier institución, en especial que se decidan a ver qué es lo que quieren estudiar, que lo tienen que consultar con la almohada. En motor de juegos o en el mismo cara oculta, la gente estará encantada de darles su opinión al respecto. Como última nota, tomen dos cosas en cuenta antes de ir a una escuela. En primer lugar, vean el portafolio de la escuela, porque van a terminar haciendo cosas parecidas a lo que ya hay en el portafolio. Aunque claro, si son buenos, puede que hagan cosas incluso mejores. Y en segundo lugar, el que también salgan de la escuela no depende tanto de la escuela en sí, o de los maestros, o de sus compañeros, sino que dependerá completamente de ustedes. No usen la escuela como un fin, sino como una excusa para dedicarse de lleno a esto, y absorban todo el material a disposición, al igual que hagan la mayoría de los contactos posibles. Lean libros, vean videos, entren a discusiones. Esta es la única manera de meterse de lleno a esto. Si buscan la guía completa, no se olviden de pasar a motordejuegos.net, donde Phil ha dedicado gran parte de su vida a reunir información, la cual les ayudará en todas las partes del proceso. Igualmente, en mi página de Facebook, tengo una sección donde trato de darte una guía de cómo hacerlo. Y como último consejo, vean todos los videos de Extra Credits. Ellos fueron mi principal inspiración para ser Inspector Geek, y hasta la fecha son las personas que te van a decir exactamente cómo está el mundo de los videojuegos a los ojos de un desarrollador, que es muy diferente a cómo los ve un jugador. Así que prepárense a ver el mundo de los videojuegos como nunca antes lo han visto. Bienvenidos al club y buena suerte para los que se animen. Todos los links de lo que hablé están en los comentarios de este video. Nos vemos, hasta la próxima.